Es una tremenda mañana lluviosa. Les cuento que este equipo se integró a la Universidad Pedagógica Nacional a partir de una invitación que tiene que ver con recuperar la experiencia que veníamos teniendo en términos de cruzar la enseñanza de las ciencias sociales y el trabajo con nuevos medios, con TICS, con tecnologías, que vamos a, en el marco de esta conversación, quizás usemos las palabras indistintamente, pero bueno, venimos trabajando desde distintas vertientes sobre la base de un interés en cruzar las ideas que fuimos construyendo a lo largo del tiempo en relación a la didáctica de las ciencias sociales y esta, digamos, disponibilidad de nuevos lenguajes para generar condiciones didácticas para que niños, niñas, jóvenes se puedan aproximar al tipo de trabajo que estamos pretendiendo hacer cuando enseñamos ciencias sociales. Nosotros hemos trabajado tanto en el nivel primario como en el nivel secundario y hemos trabajado y trabajamos fuertemente en formación docente con estos temas. Y como usted, es decir, vamos a organizar el encuentro con ustedes sobre la base de dos momentos. Por un lado, abrir un poco lo que nosotros estamos pensando cuando pensamos en el cruce entre enseñanza de las ciencias sociales y nuevos medios. Y por otro lado, los reordenamientos y los ajustes que tuvo este proyecto a partir de que fue un proyecto que comenzó a finales del 2019 y comenzó a finales del 2019 y obviamente por los motivos que todos conocemos sufrió los avatares de la coyuntura que nos atraviesa. Por eso nos parece, por eso pusimos como tema de conversación esto, digamos, porque nosotros como equipo de investigación nos vimos tocados. O sea, somos un equipo de investigación que de movida se planteó el tema de los nuevos medios. Frente a la realidad, la pandemia nos estalló la distancia obligada como una variable importantísima y que además colocó a los profesores con los que nosotros habíamos empezado a trabajar y en general a las profesoras con las que nosotros interactuamos en un nuevo escenario. Obviamente, este nuevo escenario, al estar marcado por la distancia, también está delineado por la presencia de los nuevos medios y la presencia, en muchos casos, de algo específico como es el uso de las plataformas. Entonces, vamos a conversar, queremos conversar con ustedes, estos ajustes, estas nuevas cosas que tuvimos que pensar, que quisimos pensar en relación al proyecto original frente a esta irrupción de la distancia. Como les decía, primero queremos compartir con ustedes desde dónde estamos pensando el proyecto de investigación. Fíjense que el proyecto de investigación habla de temas de agenda contemporánea y nuevos medios. Y yo estuve hablando de la enseñanza de la ciencia social. Entonces, quiero abrir la idea de cómo se cruzan estos tres asuntos. Temas de agenda, enseñanza de las ciencias sociales, nuevos medios. Quería hacer una nota antes de entrar en la materia que nos propones y es contarles a todos y todas que este va a ser el primero de cinco eventos durante esta semana en los que vamos a estar desplegando esta idea central que les vamos a contar hoy a partir de diferentes acciones y objetos, tanto digitales como de capacitación, que hemos venido desarrollando a lo largo de este año. En ese sentido, la invitación es a que, si sienten interés, si se sienten convocados, puedan participar de esas mesas que van a estar a lo largo de toda esta semana, a la misma hora, a las 10 de la mañana, que pueden entrar a la inscripción en el mismo enlace en el que se inscribieron a este. Vamos a tener algunas charlas en relación con videojuegos, vamos a jugar, vamos a revisar algunas propuestas que tuvimos que desarrollar en el marco de la pandemia, con los cuadernos de Seguimos Educando, y vamos a trabajar también con alguna propuesta de formación docente que se desarrolló en conjunto entre la UNIPE y el INFO para tratar de darle forma junto con docentes de todo el país a esto que va a ser este año, que es tan atípico y que trae tantos retos para nuestra labor cotidiana. Así que, bueno, extiendo esa invitación en el marco de una enorme agenda que propone la Semana Virtual de UNIPE Federal, en la que hay más de 150 actividades de la que somos parte y que va a estar a lo largo de toda la semana con diferentes actividades. Así que quería hacer esa anotación antes de entrar en materia. Perfecto. Ya estoy con la primera dificultad, Jaime, porque te escuché muy cortado, así que vamos a ver si nos acercamos a la fuente de toda felicidad, que en este caso sería el módem. Bueno, a ver, nosotros estamos partiendo de la idea de que hay mucho que preguntarse en relación al modo en que pueden articular los nuevos medios con la enseñanza. Hay autores que hablan de que lo que está más extendido son lo que algunos autores nombran como usos superficiales o usos básicos de las nuevas tecnologías en relación con la enseñanza. A nosotros nos parece que no es suficiente con mirar el panorama. Lo que nosotros queremos y por eso armamos esta investigación es de verdad, con las y los docentes, armando lo que nosotros estamos llamando un grupo de trabajo colaborativo, pensar cuáles son las cosas que pasan, que ocurren, las razones por las que ocurren, en un escenario en donde genuinamente estamos tratando de cruzar nuevos medios y enseñanza, porque nosotros tenemos la idea, la expectativa o la hipótesis de que hay una posibilidad de que si se cruzan ideas que nosotros tenemos en relación con la enseñanza de las ciencias sociales, con los nuevos lenguajes, ahí hay una posibilidad de mutuo enriquecimiento. Nos parece que, o tenemos la hipótesis, de que es probable que nosotros, como profesores y profesoras, vemos la necesidad, o percibimos, que el uso de un recurso TIC nos está, digamos, facilitando crear un ambiente de trabajo, que es el ambiente de trabajo que nosotros imaginamos y queremos para una escena de enseñanza en ciencias sociales. Y ahí el asunto es en dos direcciones, porque también tenemos la hipótesis de que nosotros vamos a encontrar nuevos asuntos y nuevos problemas para plantear y para identificar en términos de la enseñanza, cosas que no habíamos pensado como dificultades o como asuntos a tener en cuenta en la enseñanza. Es decir, nos gusta hablar de porosidad en esa relación, una relación porosa entre los usos de los nuevos medios y las ideas que nosotros tenemos en relación a la enseñanza de las sociales. Y ese descubrimiento, esa identificación, nos parece que lo tenemos que hacer en el marco de un trabajo con docentes. O sea, por eso nuestra propuesta es acompañar el diseño de situaciones de trabajo con docentes y acompañar, mirar qué pasa cuando esas ideas pasan a la acción, pasan a desarrollarse. Por eso el proyecto de investigación tiene un componente que es el diseño de situaciones de trabajo y otro componente que es acompañar para mirar y para poder pensar sobre lo que pasó, sobre lo que pasa. Estamos lejos de la idea de que hay un problema en términos de la docencia y de la formación de la formación de los docentes y eso hace que los usos sean básicos. Es insuficiente esa idea. Es insuficiente, entonces para nosotros es insuficiente, por eso estamos intentando abrir este espacio para de verdad poder pensar qué es lo que pasa. La idea de trabajar con un grupo colaborativo, el trabajo de campo, está muy atada a la idea de reconstrucción. En esta reconstrucción de lo que pasa, en esta reconstrucción colectiva, en donde investigadores y profesores le ponemos palabra o intentamos ponerle palabra a lo que percibimos que pasa, que sucede, ahí me parece que está, ahí estaría la posibilidad de despegarnos de un discurso valorativo en relación a la práctica sucedida. Entonces ahí, en ese nudo, en ese nudo de reconstrucción, ahí está, nos parece la posibilidad de entrar en diálogo, de entrar en diálogo con lo real, y con lo que el que está llevando la situación adelante en la práctica está percibiendo, está pensando. Entonces a partir de ahí, en un trabajo conjunto, bueno, seguramente vamos a identificar asuntos, problemas sobre los cuales esto tiene toda la intención de ser un asunto exploratorio. Seguramente a partir de este trabajo de campo se van a abrir algunos puntos, algunos asuntos sobre los cuales vamos a seguir pensando en conjunto. ¿Por qué hablamos de temas de agenda contemporánea en esta investigación? Yo estoy diciendo sociales y temas de agenda contemporánea. Porque de alguna manera estamos intentando subrayar el ingreso y la mirada a las situaciones de enseñanza de aquellos que son temas que muchas veces están en los programas de ciencias sociales, pero que también están en otros lugares. Circulan. Circulan en los medios, circulan en las comunicaciones, circulan. Y muchas veces en la enseñanza de las ciencias sociales nos hemos planteado y hemos construido innumerables situaciones que responden a la pregunta de ¿qué hace el profesor o la profesora que enseña ciencias sociales con lo que estalla, lo que sucede, lo que circula en la sociedad? Obviamente los diseños, ¿qué hace con eso para convertirlo en objeto de trabajo? Sacarlo del plano de la opinión o del plano de la construcción que hacen de esto los medios o el sentido común y colocarlo como objeto de trabajo. Uno podría decir, bueno, ¿qué asuntos? Si uno tuviera que decir, bueno, ¿qué asuntos están en la agenda? Y ustedes van a ver que los asuntos que yo puedo nombrar, probablemente ustedes los tengan identificados y estén presentes en los diseños curriculares con los cuales ustedes trabajan. ¿Cuál es el lugar en términos de la sociedad en general de las nuevas tecnologías? ¿Cómo la irrupción de las tecnologías transforma y es transformada cuando se pone en circulación en términos de la sociedad? ¿Qué pasa con la producción de conocimiento? ¿La distribución de la riqueza? ¿La desigual distribución de la riqueza? ¿Lo que podríamos llamar la emergencia ambiental? ¿Cuál es el funcionamiento de la sociedad global? ¿La fragmentación social? ¿Los feminismos? ¿El feminismo y los temas de género? De alguna manera, estos temas, que son temas que están presentes en los programas, también están presentes fuera de ellos. Y hay una característica que hay una intensa producción de conocimiento en la cual todo tipo de medios, porque estamos hablando del cine, estamos hablando de los sitios web, estamos hablando de las redes, es decir, son temas que además circulan en estos nuevos medios. Entonces, bueno, ahí, y son medios en los cuales además los jóvenes tienen una participación o por lo menos una mirada puesta allí. Después habría que pensar qué tipo de participación tienen los jóvenes ahí, ¿no? Pero bueno, eso es otra de las cosas a mirar. Entonces, por eso, ahí está el segundo foco. ¿Cómo esos temas de agenda, los temas que estallan, pueden convertirse en objeto de trabajo en el marco de la enseñanza de las ciencias sociales? Entonces, ahí están, creo, los componentes. Digo, porque además, fíjense que para nosotros esto tiene un sentido particular, porque pasar de la opinión o del consumo de la producción cultural o de la producción que circula en relación a estos temas de agenda, a convertirlos en objeto de trabajo, obviamente está hablando de un tipo de construcción crítica, está hablando también de la intención de formar en estos jóvenes una perspectiva aguda, una perspectiva compleja en relación al mundo en el que vive. Y muchos de estos temas, como ustedes se habrán dado cuenta, los tocan subjetivamente, los tocan en su posición como jóvenes en esta sociedad. Entonces, para nosotros tiene un valor enorme meternos con estos temas, ¿sí? Entonces, a ver, para abrir un poquitito esto que les queremos transmitir, vamos a tomar, intentar contarles de alguna manera, reconstruir con ustedes, una experiencia de un profesor que recogimos en el marco de una investigación que se hizo en el 2013, estoy casi segura, en el 2013, en el marco de un despliegue que se realizó desde las universidades y desde el Instituto de Formación Docente, en esa parte de la investigación participé yo, en relación a los usos que aparecían en los institutos, en los profesorados y en las escuelas medias de las computadoras, de las netbooks de Conectar Igualdad. En ese marco, no sé, quizás alguno incluso de ustedes estuvo tocado por esa investigación o por ese trabajo de campo, o sea, se quiso armar un estado de situación. ¿En qué están los profesores que han recibido las netbooks? ¿En qué están las escuelas que han recibido las netbooks, las escuelas secundarias? Entonces, en él, yo no voy a... Es decir, esta investigación está publicada, es una investigación amplia, que dirigió Cecilia Ross desde el IFOD, que está publicada, y dentro del marco de esa investigación, nosotros nos queremos centrar en tomar un caso de enseñanza de las ciencias sociales para tratar de entender qué es lo que funciona, cómo funciona ahí lo que desde nuestra perspectiva es una alianza virtuosa entre el uso de los nuevos medios y la enseñanza de las ciencias sociales. En este caso, la experiencia se desarrolló en un instituto de formación de Merlo. Marcelo es el profesor de geografía de este instituto de formación donde se forman profesores de historia. Es decir, hay un dato que no es un dato de color, en el aula hay presencia de netbooks, las netbooks están. Lo que nosotros queremos llamar la atención de ustedes es, bueno, ¿cuál fue el uso y bajo qué ideas el profesor hizo uso de esa disponibilidad de computadoras y conexión que tenía? Vamos a decir, la mayoría de los alumnos. Porque todos ustedes sabrán también que el todos acá, eso siempre es una palabra un poco utópica cuando hablamos de medios en las escuelas. ¿Cuál es el tema que el profesor está desarrollando? El profesor está desarrollando lo que se llama la teoría social del riesgo. Y fíjense lo que cuenta, ¿dónde está poniendo el foco del profesor? ¿Cómo el profesor piensa el contenido? El contenido a trabajar tiene que ver con una mirada social, posicionada desde lo social. En donde el evento natural, puede ser un terremoto, un sismo, un tsunami, un temporal, es el punto de inflexión para poder ver situaciones sociales previas o posteriores. En donde una crisis pone de relieve a los actores sociales. Es una forma de trabajar sobre qué es la sociedad, cómo está fragmentada, qué nivel de conflicto hay, en particular sobre esa situación. ¿Qué es lo que claramente aparece acá en las palabras del profesor? El enfoque desde el cual está trabajando. Fíjense que acá está diciendo, un evento natural es un punto de inflexión. Un evento natural pone al rojo vivo aquello que el profesor quiere trabajar, y lo dice al final, qué es una sociedad, cómo está fragmentada, qué nivel de conflicto hay. Entonces, el evento es, yo no diría la excusa, porque es mucho más que una excusa. Es mucho más que una excusa. Cuando un profesor se está planteando que un evento natural, el análisis de un evento natural, es la oportunidad para comprender asuntos de la sociedad, yo no diría que es una excusa. Es mucho más que una excusa. Es un modo de entender y de transmitir, piense que está trabajando con estudiantes que se están formando para el profesor de historia, es un modo de transmitir ideas fuertes en relación con lo que es enseñar ciencias sociales. Marcelo en sus intervenciones ha insistido muchas veces con sus alumnos en un punto, que es por qué y cómo proponer como estrategia pedagógica un estudio de casos. Marcelo todavía no lo ha dicho acá en esto, pero ha trabajado y va a trabajar con casos. ¿Qué es lo que hizo Marcelo? Marcelo en el recorrido que arma trabajó primero con casos internacionales, trabajó con el terremoto, los terremotos de Haití del 2010 y con el terremoto de Japón del 2011, ahí fueron dos casos y bueno, ustedes ya se imaginarán que digamos el impacto del mismo fenómeno natural en una sociedad como Japón permitió que Marcelo pudiera reconstruir con los estudiantes estas ideas de la teoría social del riesgo. Obviamente un fenómeno natural no produce los mismos efectos en sociedades que están preparadas y no preparadas para ellos y que responden de manera absolutamente diferente ante un fenómeno natural. que un fenómeno. Entonces, aquí va el eje Marcelo trabaja con casos internacionales y después fíjense cómo aparece en la agenda toma como segundo caso un evento que ha sucedido en Merlo unas semanas atrás yo no sé si ustedes se acuerdan que hubo un una se me escapa la palabra no es una tormenta es un evento de vientos muy fuertes que justamente estuvo en Merlo en el área de Merlo en ese área del oeste y que produjo un nivel de destrucción muy importante en toda la zona entonces ese evento que sucede en el 2013 justamente es un evento que irrumpe va a ser tomado por Marcelo como objeto de trabajo ¿sí? este se me perdió la palabra pero ya va a venir del fenómeno natural temporal entonces temporal aquí estamos focalizando ¿eh? temporal temporal gracias es un temporal bien entonces aquí un componente les diría el enfoque disciplinar y didáctico porque son las dos cosas el enfoque disciplinar y didáctico y fíjese que avanzamos sobre ¿qué dice Marcelo de las TIC en relación con las TIC él se auto caracteriza como una persona que no tiene una formación muy específica en relación a las tecnologías es lo que dice es mi fuerte es la formación docente a mí no me está no está pasando la próxima diapo ¿no Jaime? o por lo menos yo no la veo mi materia dice quiero ver qué pone en valor del lenguaje Marcelo desde esta concepción dice mi materia tiene una parte que tiene que ver con lo visual por lo tanto a mí la netbook me sirve como una gran pantalla para poder mostrar y escenificar determinadas cuestiones y también me sirve para poder trabajar sobre datos para bajar archivos PDF y bajárselos a los chicos sobre todos Marcelo él piensa que no tiene una formación en TIC sólida como yo les decía y dice es algo que yo sumo a lo que traigo lo que yo traigo es mi formación docente es desde ahí que él pone en valor las tecnologías entonces la pregunta es Marcelo dice poner en escena escenificar desde este enfoque ¿qué es lo que Marcelo va a escenificar? ¿qué será va a armar si lo que lo está guiando es este enfoque? y fíjense fíjense lo que este cómo se conjugan las posibilidades tecnológicas que las TIC abren a los estudiantes con lo que Marcelo pone en foco disciplinarmente él les pide que busquen y le envíen material audiovisual material audiovisual para reconstruir lo que sucedió en la localidad y que cuando traigan el material tengan en cuenta los conceptos de la teoría social del riesgo que han trabajado ¿sí? entonces eso que puede ser un museo problemático en este mare magnum de información ¿no? que es la oportunidad y también el problema ¿no? es la oportunidad y el problema pensado desde el punto de vista didáctico en ese mare magnum de información Marcelo hace foco y dice busquemos desde estos conceptos ¿sí? aparece lo que hace el profesor es una sesión de trabajo en donde él ha seleccionado el material que los estudiantes han traído y reconstruye con ellos estas fuentes estos materiales que han traído entonces nosotros acá vamos a tomar dos ejemplos ¿sí? una una historia que es como a partir de este enfoque se problematiza un dato entonces ¿cuál es el dato que se problematiza? una de las fuentes que uno de los estudiantes trae es un informe del Servicio Meteorológico Nacional que describe describe cómo se define o se cómo se define el nivel de peligrosidad de los vientos el Servicio Meteorológico Nacional define el nivel de la peligrosidad de los vientos por los daños que los vientos producen entonces el Servicio Meteorológico Nacional de hecho es la fuente y lo que el alumno trae califica un viento de 118 kilómetros o 182 kilómetros por hora diciendo que produce daños moderados se rompen algunos vidrios se quiebran algunos árboles algunos automóviles se desplazan de las rutas y describe en una segunda escala unos vientos de 182 a 254 kilómetros por hora lo que considera daños considerables ahí ya se desprenden techos de las viviendas hay daños en paredes los daños en las viviendas son estructurales hay desprendimiento de grandes árboles etcétera un lugar que tiene una planificación para prepararse de esto ¿por qué? porque en realidad hay otro dato objetivo que es que el viento fue de 130 kilómetros por hora y sin embargo produjo daños que estarían clasificados en una escala de daños considerables bien Marcelo lo que trabaja es en esta idea de problematizar un dato ese dato le vamos a poner muy entre paréntesis objetivo del servicio en la inteligencia nacional habría que ver en realidad esa escala para dónde está pensada ¿sí? entonces oportunidad para problematizar un dato y el otro el otro recurso que se utiliza fuertemente en la clase es que los alumnos han han digamos buscado noticieros porque fíjense todo esto ha sucedido la semana anterior o a diez días antes de la clase o sea que la cosa está fresta los alumnos estuvieron inclusive hicieron grabaciones hablaron con vecinos pero también recurrieron a los noticieros y otra vez un nuevo dato que habla de la vulnerabilidad es el caso de alguien que cuenta un vecino que jamás habían se habían caído árboles de ese tamaño que nunca había nada igual etcétera y ¿cuál es la intervención del profesor en relación con esto? bueno si las condiciones en las que se plantan o se hace la manutención de los árboles etcétera son condiciones que permiten sostener el embate de un de un viento digamos entonces bueno que no hay una previsión en relación a a esta a estos eventos con lo cual obviamente verlo es un lugar de alta vulnerabilidad frente frente la ocurrencia de determinados eventos nosotros es decir que otras cosas que traen fuertemente los estudiantes en los noticieros son un nivel de convulsión que se produce en la zona porque no hay agua hay reclamos de agua hay vecinos que digamos están reclamando temas de agua temas de electricidad temas de falta de ayuda etcétera y ese es otro de los focos que en esa clase este se ponen el profesor retoma fuertemente entonces ¿por qué traemos esto? creo que a esta altura estará claro para ustedes fue el enfoque del profesor lo que guió este la elección del uso que hace de algo que es justamente lo trajimos porque no es algo especialmente digamos no es el uso de una herramienta tecnológica compleja es simplemente la idea de la búsqueda ordenada por conceptos ese es el tipo ese y otros serían el tipo de situaciones sobre los cuales nosotros imaginamos poder construir escenas de trabajo con las y los profesores hay algo que un estudiante dice y que no sé yo siempre recuerdo es cuando habla del profesor dice nosotros no trabajamos con los videos como un material acabado lo dialogamos dialogamos con el material entonces como les decía recurso TIC relativamente simple sencillo puesto en valor de una determinada manera que es lo que nos parece que puede ser interesante para cruzar enfoque didáctico y uso de los medios no sé si alguien quiere preguntar comentar algo en relación a esta primera este primer momento de la si quieren ir escribiendo o pueden escribir en el chat o no sé si nos da para para levantar la mano y bueno entonces sobre la base de esta idea avanzamos ahora en lo que fue fueron los avatares de la el reordenamiento o reconstrucción de este de este proyecto de investigación en el marco del 2020 no sé si Mariana o Jaime quieren avanzar con eso dale bueno como les decía recién Analia si de la presentación y un poco de lo que les contamos de dónde viene el proyecto y cuáles son los propósitos van surgiendo preguntas pueden anotarlas en el chat o tenerlas a mano porque la idea después de esta parte breve en la que les vamos a contar un poquito algunas cuestiones del año pasado podamos abrir al diálogo a pensar justamente estos cruces estas posibilidades entre los los medios los nuevos medios la enseñanza de las ciencias sociales y justamente los temas de agenda contemporánea en ese sentido les decíamos bueno el proyecto se inicia el primer grupo colaborativo de investigación nos empezamos a reunir a finales del 2019 con la expectativa con de alguna manera el proyecto de avanzar durante el 2020 en la elaboración compartida de situaciones para el aula para estudiarlas para explorar estos cruces y bueno evidentemente el 2020 fue el gran tema agenda contemporánea que nos atravesó los planes y de algún modo el aislamiento y la virtualización podríamos decir forzada de las clases alteró claramente las expectativas que teníamos en ese sentido lo que intentamos hacer fue conversar pensar con varias de las colegas que están en esta conversación y que son parte de este equipo que estaba sucediendo en sus escuelas en sus experiencias como docentes de escuela media fundamentalmente alguna trabajando también en primaria en relación a la enseñanza de las ciencias sociales y los nuevos medios que como yo decía bueno de algún modo no eran tanto una opción sino que era lo que efectivamente se iba imponiendo justamente por el aislamiento lo que hicimos con Ana y Jaime fue recortar algunos fragmentos de estas conversaciones que tuvimos con las compañeras para mostrarles distintas miradas como distintas experiencias respecto de los medios y la enseñanza y que nos parecía eran interesantes para luego compartir para luego intercambiar ver quienes están escuchando si se sienten interpelados interpeladas si en sus clases o en sus experiencias de trabajo de algún modo se espejan o no con algunas de estas voces que les pasa cuando piensan la enseñanza y escuchan estas voces como para luego poder intercambiar una de las docentes nos decía lo que también exploramos y que creo que estuvo bueno es el canal de YouTube de la escuela y transmisiones en vivo para actos fue algo muy interesante porque si bien lo que se pasa es un video que reproduce de alguna manera el acto en la escuela con los mismos momentos glosas presentaciones himnos lo que tiene es al costadito un chat en vivo y la verdad que fue muy bueno lo que se generó en términos de vínculo de intercambio entre maestros conducción familias otra colega nos decía Jaime no sé si estás pasando la ah ahí me apareció en general lo que yo he encontrado es una cuestión de hacer una consigna y llenar por ejemplo mucho pregunta respuesta pero muy poco recién para mitad de año ahora con la profe de historia hicimos un google forms para una evaluación entonces todos hacen bueno tienes que hacer esto y responde estas esperen que se me fue la pantalla y responde estas preguntas y si acaso lo que hacen es subir un pdf o la foto el texto lee este texto y súbelo eso es lo que empezó a suceder otra docente de la experiencia del año pasado nos compartía algo importante que surgió fue armar un instagram con todos los contenidos producidos por estudiantes y docentes de la escuela que ya veníamos trabajando desde el año pasado sumamos cosas de este año se hicieron vivos con docentes y estudiantes es una red social que hoy usan los pibes después se hizo otro proyecto que estuvo muy bueno desde lengua y literatura con jornada extendida fue lectura en voz alta de cuentos hicimos una revista digital con cuentos de amor con barbijo que también los pibes de cuarto y quinto año trabajaron un montón con eso hicimos uno de crónica miradas en cuarentena hicimos un blog de bitácora de cuarentena que es a partir del libro tuya de claudia pinero trabajar los distintos capítulos intercambiando hacían un blog esperen que se me corta la imagen comentarios y demás otra docente nos decía el uso de las tecnologías de comunicación e información empieza mucho antes de la pandemia a partir del interés que genera el uso del celular en las aulas se trató un poco de no verlo como un enemigo y tratar de incorporarlo para distintas actividades en un principio o las que más suelo usar cuando estamos en clases presenciales es el celular como forma de diccionario resuelve rápidamente las cuestiones que pueden tornar dificultosa la comprensión de un texto o cuando también analizamos imágenes y otra docente nos decía ¿qué pasa con las ciencias sociales a distancia? que bueno estoy en crisis profunda con esto ¿con qué entienden las familias y qué entienden los pibes que es aprender ciencias sociales? yo entiendo que el zoom y que el encuentro sincrónico realmente está bueno el asunto es qué pasa ahí no es meramente estar frente a una pantalla y hablar de cosas también para pensar qué secuencias proponemos no sé hay un ideal de esa lógica del aula y de la construcción de conocimiento y bla bla entre ese ideal y la realidad incluso en condiciones óptimas hay que remarlo en dulce de leche para que salgan de ese lugar del profe hablando y ellos así escuchándote y después repitiendo eso me está costando un montón quebrarlo en estas condiciones por supuesto cuando les compartimos estos fragmentos no es ni para evaluar ni para juzgar ni para tomar necesariamente partido por ninguna de estas voces sino para poder pensar qué pasa qué nos pasa en situaciones de enseñanza donde por un lado desde el equipo creemos que me voy a la pieza para no hincharte las bolas gorda igual se me fue de la pantalla bueno los nuevos medios este donde les decía creemos que es un cruce potente el de los medios y la enseñanza pero que también hay mucho para explorar cómo se teje cómo se construye esta trama entre la enseñanza en las escuelas los nuevos medios y por qué no como les decíamos los temas de agenda contemporánea no sé Jaime y Ana si quieren agregar algo si podemos abrir un poco o circular un poco la palabra por supuesto las compañeras y los compañeros que también formaron parte de estas conversaciones si quieren agregar algo reponer algo de esa conversación que no estaba en la presentación más que bienvenido a ver una primera cosa que creo que lo conversamos de estos testimonios de estos testimonios que acá están recortados un asunto es este se usa y como lo que ya estaba ahí se menciona el YouTube el celular el Instagram hubo mucho de eso hubo mucho de eso y eso junto con la desazón quizás digo nada en el primer ejemplo yo bueno transmitíamos los actos por YouTube y la profesora el profesor dice bueno y eso estuvo bueno porque los padres participaron parece ahí que el acto no lo sabemos no sé si justo estar acá con nosotros la profe que comentó esto este bueno ahí sobre algo clásico seguramente puesto quizás puesto puesto problematizado muchas veces que el tema de los actos en esta coyuntura transmitir un acto pudo ser hacer lazo decir estamos acá estamos acá un rato y es la cosa del encuentro sincrónico o sea como que bueno se transmite se transmite un acto y los otros participan el celular que pasaría de ser enemigo a no sé obviamente no en todas partes el celular es enemigo ni lo ha sido antes de la pandemia este celular usado como diccionario también uno ahí podría poner una pregunta pero bueno es un uso un primer uso etcétera este digo me parece que quizás una idea que y en la en la profe que dice que difícil que fue hacer otra cosa que llenar casillero o que pregunta y respuesta ahí en un punto nos retornan los asuntos que son asuntos que cuando uno piensa en la enseñanza de las ciencias sociales uno podría decir son asuntos que son viejos nudos viejos problemas habría que ver cómo esos viejos problemas reaparecieron emergieron bajo esta forma de de la distancia me parece que algo de lo que las y los colegas dicen tiene que ver con eso totalmente hay dos preguntas en el chat Noemi no sé si si quieres retomarla si quieres encender tu micrófono y retomar el comentario Noemi dice considero que la forma de lograr un aprendizaje significativo e identificar la utilidad del conocimiento es mediante dicha vinculación entre el contexto actual del alumnado y los conocimientos que deben ser adquiridos querer retomar algo de ahí quieres extender Noemi y es el momento hola ¿me escuchan? si si perfecto perfectamente si buen día a todos hablo desde Rivera y la verdad que en primer lugar quería felicitarlos por esta instancia donde podemos escuchar intercambiar información entre todas diferentes localidades y la verdad en un contexto especial para los docentes que nos ha tocado vivir y que realmente la opinión que he dado por el chat de que considero que el alumno logra realmente percibir la utilidad del conocimiento cuando nosotros relacionamos las temáticas a abordar con su contexto en el que está viviendo con los temas que sean de interés del estudiante y que realmente siempre puede existir esa constante relación entre la teoría y la práctica donde el alumnado pueda aplicar los conocimientos que adquiere en el salón de clases en su propio contexto en su vida actual donde considero que esa es la forma de prepararlos y la verdad que estas instancias lo que permiten es enriquecernos como docentes y en general como profesional y considero muy buenos los aportes que están explicando y este proyecto de investigación que es sumamente actual y significativo la verdad que ir a solamente dar la opinión de agradecerles y continuar participando en estas instancias Gracias Noemí yo ahí con lo que plantean Noemí quiero marcar una cosa que me parece que está bueno para ponerlo sobre la mesa e ir pensando digamos hay y hubo desde cierto tiro desde cierta hubieron esas cuestiones que se van consolidando en el saber hacer del docente como esta referencia apelar al contexto y nos parece al contexto cotidiano de los y las estudiantes y en ese sentido los temas de agenda contemporánea son una manera de entrar a ese contexto en ese sentido pretenden establecer puentes de diálogo pero también trabajar con esos temas de agenda contemporánea trae una serie de retos está la idea de qué es lo que está bien pero al mismo tiempo no podemos dejar de pensar en una serie de retos que nos trae por ejemplo si vamos a trabajar un tema de agenda contemporánea como puede ser migraciones va a haber en el campo entre los estudiantes como hay en toda la sociedad un montón de ideas y un montón de información dispersa que quizás si vamos a hablar de derivadas o integrales en el área de matemática de álgebra no va a pasar eso mismo pero si estamos trabajando migraciones todos esos discursos van a estar dentro del aula y es un reto para nosotros como docentes trabajar con esas múltiples voces y entender y lograr construir una posición desde las ciencias sociales para ir un paso más allá de el comentario que pueda aparecer en el colectivo o en la verdurería con la vecina que todo eso permea la escuela no es una burbuja ahora que la burbuja está como palabra de moda infranqueable todo eso va dialogando y cuando abrimos esa puerta de los temas de agenda contemporánea eso va a estar ahí quería sumar eso hay un comentario más no sé si tienen otro comentario Ana hay un comentario más Viviana Traverso si querés tomar el micrófono hola nada yo decía hay algo que vengo pensando hace un tiempo que es esto de entrarle por una investigación por este entramado de pensarlo como un entramado digo los nuevos medios o no tan nuevos como puede ser un celular o cómo configuran o reconfiguran cuando entran por el propósito de enseñar cómo reconfiguran la enseñanza de cuando entran en una situación didáctica yo lo pienso en el marco de una secuencia de una situación didáctica me quedaba pensando a partir de esto que decía Jaime y de lo que decía Noemí cómo usarlos para construir conocimiento de manera conjunta y construir una posición decía Jaime recién ustedes saben en la ley de Jaime yo me quedé impactada con algunas cuestiones de seminario y Campito me marcó digo cuando uno entra con esos temas de agenda contemporánea también pensar dónde me voy a parar qué voy a hacer con estas opiniones tanto eso como cuando analizamos bueno lo que los chicos dicen sobre la inmigración por ejemplo los inmigrantes qué hago con eso porque no se trata de escucharlos y hago una lluvia de ideas sino bueno qué construcción voy a ir qué construcción me propongo que se vaya construyendo y bueno y respecto de los medios y los miedos hay una investigación que a mí me había interesado no sé si una investigación trabajo en la dirección de Cultura y Educación de Provincia de Buenos Aires yo soy de Provincia de Buenos Aires sobre el uso de los celulares en la escuela primaria creo que fue la dirección de primaria yo participé un tiempito muy acotadito y bueno aparecía primero el miedo al que el celular quedó a aparecer con el celular y después lo que se hizo fue diseñar algunas situaciones para poner en el aula pero creo que finalmente no se hizo algo que me parece interesante que ustedes están planteando que es la reconfiguración después de la puesta en aula pensar pensar qué produce eso creo que fue una cuestión de cambio de gestión o no recuerdo bien qué pasó fueron las situaciones puestas en aula pero no hubo un análisis con los docentes una reconfiguración que por ahí es central para empezar a construir algo de conocimiento didáctico en este entramado eso nada más me quedé pensando cuando comentaban mira por local me cobran esto y si es en la casa sabes perdón eh si Diana este muy interesante eso que planteas de la del trabajo con los celulares en primaria no aparte porque el celular como dispositivo cuando trabajamos en primaria ya tiene un montón de cuestiones en relación con la edad a qué edad un chico debe tener acceso o no así que bueno es muy interesante entrar en ese en ese diálogo había una intervención más Augusto no sé si querés desarrollarla estabas hablando de decía Augusto me pareció muy innovadora la idea de utilizar Instagram con fines educativos sobre todo teniendo en cuenta que es mucho más utilizada que Facebook u otra red social similar a ver Augusto querés retomar el hilo un día me escuchan hola Augusto sigue adelante cómo va bueno yo todavía no soy profesor soy estudiante de profesorado yo digo que soy 95% recién profesor porque no pude terminar este y lo que pude ver yo este año desde mi experiencia como alumno es básicamente la charla a través de Zoom o de alguna otra plataforma similar de que la profesora habla y el resto escucha y me pasó lo mismo también viendo práctica sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los alumnos no tenía teléfono celular no tenía conexión a internet vi como muy complicado vi cosas muy fáciles para el nivel secundario vi trabajé en el programa ATR y los trabajos que había eran trabajos de nivel primario en muchos casos la verdad que me tocó enfrentar mucha desigualdad sobre todo porque soy de zona rural no soy ni de conurbano soy del partido de San Pedro y en la zona rural es muy complicado porque básicamente el único servicio que vi es electricidad no hay ningún otro entonces es muy complicado trabajar y cuando vi esta idea de Instagram me pareció muy innovadora porque no había escuchado nunca y hoy todo el mundo desde los nueve años creo o quizás un poquito más ya usan Instagram sobre todo más que cualquier otra red social que lo que fue Facebook en su momento yo creo que Instagram debe ser la red social más utilizada después de WhatsApp que por más que sea de toda la misma empresa se nota mucho por eso destaque ese aporte Gracias Augusto ¿Nombras ahí unas cosas? Perdón voy a hacer la cuña de una vez cuando planteas ahí es muy interesante cuando subrayas el tema de las actividades que estuviste viendo y de ese problema que digamos de ese nudo que significó cómo decidir qué tipo de actividades vamos a emplear como docentes dentro de la pandemia ¿no? y ahí decía que iba a hacer la cuña porque justamente mañana vamos a estar trabajando a propósito de las decisiones que tomamos para la elaboración de los cuadernos de Seguimos Educando y esto que vos nombras Augusto es uno de los ejes más importantes ¿qué tanto? ¿qué tan fácil? ¿qué tan difícil? hacemos las propuestas de actividades en un contexto en el que los chicos están solos en un contexto en el que muchas veces se privilegió sostener el diálogo antes que la profundidad ¿cómo esas tensiones afectaron esas decisiones? creo que todos y todas estuvimos frente a esos dilemas y es muy interesante eso que planteas Analia ibas a comentar algo además no sí iba a comentar que pensando justamente en el Instagram yo te digo bueno a ver ¿cómo atamos las posibilidades técnicas las vamos a llamar así las permisibilidades las podríamos llamar también del Instagram a un tipo de problema de planteo de un trabajo que rebase la cuestión puramente descritiva o sea ¿qué virtud queremos recoger de Instagram? una virtud que tenga que ver con el tipo de situaciones virtud del lenguaje voy a decir qué virtud qué posibilidad del lenguaje ¿no? ¿qué qué me interesaría a mí de ese lenguaje para cruzarlo con mis intereses? es la interacción es la posibilidad de poner un problema y recibir este muchas digamos muchas respuestas que ayuden a reconstruir es la posibilidad de entrar en diálogo rápidamente con lo que otros ponen o sea ¿qué qué es? ¿no? este es la posibilidad de postear imágenes y a partir de postear imágenes plantear alguna pregunta algún problema o sea ahí me parece que es verdad lo que decís Augusto que hay cosas que están ¿dónde están los pibes? y probablemente estén más ni siquiera sé si en Instagram seguro que se me pierde algo con los adolescentes pero supongamos que están más en Instagram que en Facebook yo voy a contar un ejemplo antiguo pero que me gusta mucho hace pero muchos años este una editorial la editorial Océano desde México armó una red de escritores en la que ahora parece una idea bueno en ese momento fue una idea importante una red en donde escritores y niños en los cuales este el escritor un escritor conocido ponía empezaba un cuento este y empezaba un cuento y ese cuento se ponía los o los chicos lo seguían o el mismo autor planteaba una una segunda secuencia de la narración y los chicos opinaban varias posibilidades y los chicos opinaban de por qué una y no otra el autor estaba en contacto con esos con esos chicos y había un tejido entre ideas de cómo esa esa narración continuaba eso fue objeto inclusive de un trabajo de investigación yo no puedo acordar cómo se llamaba este pero en ese momento que estábamos hablando de correo electrónico estábamos hablando de correo electrónico a mí lo que me pareció interesante era la idea de un de un experto dialogando un experto sí alguien que en ese en ese intercambio actuaba como experto analizaba decía por qué por qué le parecía que este esta continuación del cuento o este final que había mandado Juan de no sé dónde le cerraba más o se generaba intercambio con una herramienta que era el correo electrónico bueno ahí lo interesante es la idea da igual si es correo electrónico si es instagram entonces me parece que no sé yo quisiera como que pudiéramos conversar en esas cosas o sea cuáles son las escenas de trabajo que para nosotros son relevantes si pensamos en términos de la enseñanza de las sociales ¿no? sí yo quería quería sumar ahí una una punta más a lo que a lo que planteaba Analia en relación con el con el comentario de Augusto ¿no? Machelaine y Simons en defensa de la escuela tienen un argumento muy interesante y es destacar la escuela como esa institución en el que existe y es central un para todos ¿no? este conocimiento este que te ofrece la escuela es para todos ¿sí? vos lo debes tener porque todos deberíamos tener un conjunto de similar de saberes ¿no? como este para todos como eje central de la escuela ¿no? y ahí Augusto y me parece que es una tensión central cuando trabajamos con nuevas con nuevas tecnologías y es como bueno Instagram lo tienen todos ¿no? lo tienen todos los chicos y ya me parece que hay que que ser conscientes de esa tensión en que el para todos de la escuela es muy diferente al para todos del mercado ¿no? digo y que en ese sentido que una que en una esfera haya un para todos como todos usan el Instagram no necesariamente se tiene que transmitir de manera automática a la escuela ¿qué quiero decir con esto? no porque todos hagan algo es urgente o imprescindible que la escuela se ocupe de ello y ahí retomo un poco lo que lo que plantea Analia ¿no? bueno ok Instagram ¿de qué forma? ¿en qué sentido? digo porque cuando cuando empezamos a a diseñar a pensar nuestras clases en función solo del para todos del mercado me parece que ahí se empieza a perder algo de la función de la escuela y creo que es una tensión digo tampoco se trata de perder el diálogo con el contexto y me parece que esa es otra de las tensiones que aparece perder diálogo con la vida cotidiana de todos y todas pero tampoco convertir el para todos del mercado en un argumento sobre el que tenemos que ir detrás todo el tiempo ¿no? no sé si alguien tiene algún comentario más Mariana si quieres sumar algo si quieren sumar alguien más espero si no me 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 pareció muy importante la intervención de Augusto como docente en formación justamente porque también digo nuestro proyecto y nuestro digamos nuestro espacio de investigación va a ser originalmente era la escuela secundaria ¿no? y vamos a mirar estos cruces con compañeras y compañeros que son docentes de distintas materias de las sociales digamos en la escuela secundaria y me parece que algo potente que sucedió a fin del año pasado es que se sumaron al equipo formadores de formadores ¿no? y que hay algo para también para mirar en la formación inicial de docentes que tiene que ver con empezar a pensar justamente desde los profesorados ¿no? qué pasa también con las ciencias sociales con la reconfiguración que tiene el conocimiento social mediado por las tecnologías que sabemos que ocupan un lugar cada vez más ineludible y que además la pandemia nos vino a dar como un tremendo cachetazo respecto de la omnipresencia que tienen la forma en la que tamizan lo que va ocurriendo la información que recibimos lo que conocemos del mundo y esto me parece muy interesante que el compañero siendo estudiante de profesorado diga bueno a mí como estudiante me pasó que los profesores usaban el zoom para hablar que tal vez es lo que hubiera sucedido en el aula y no pasaba mucho ninguna otra cosa en relación al conocimiento social y Augusto luego va a ser profesor ¿no? en la escuela secundaria y tal vez si no hay tampoco nada desde la formación inicial que nos ponga a pensar con estos futuros docentes estos cruces estas tramas bueno vamos a seguir teniendo muchos por decirlo de alguna manera muchos más blancos para seguir explorando como que me parece que él nos pone en esta conversación una dimensión muy importante que es la de la formación inicial ¿no? en los profesorados donde sabemos que lo disciplinar ocupa un lugar a veces muy difícil de cuestionar ¿no? la historia la geografía y en otras disciplinas que no son las sociales por supuesto también pero digo lo traigo a lo nuestro ¿qué de estos se está pudiendo pensar por ejemplo en un profesorado de historia en un profesorado de geografía ¿no? y la verdad es que está buenísima la intervención Sí, totalmente Mariana Ana querías hacer un comentario Ana Skones perdón no sé pronunciar tu apellido perdón Sí, buenos días Ana Skuns Skuns bueno, perdón Bueno, en primer lugar agradecer la posibilidad de intervenir de escuchar estos aportes tan interesantes yo desde que empecé la carrera y después a lo largo de los años en la formación de ciencias sociales he leído a Analia Segal está ahí en la biblioteca en primer lugar entonces me parece maravilloso poder contar así o sea contar con ella así en forma directa y este equipo tan interesante la intervención de Mariana me permite a mí hacer a lo mejor algún comentario yo estoy en la formación de formadores pero para nivel primario en el área de ciencias sociales y todo esto que ustedes vienen conversando converge también allí en la formación para nivel la formación inicial de los futuros maestros y el tema del área de lo social es bueno muy grave para mí en este momento porque según hemos hecho en un trabajo de investigación que tenemos en la universidad de Cuyo también un pequeño sondeo las clases virtuales de los niños se limitaban a lengua y matemática muy poco o casi nada se ha dado de lo social y nuestros mismos estudiantes que estaban haciendo prácticas y pudieron acceder a algunas aulas virtuales para comunicarse con los niños y estar con los docentes nos comunicaban esto hizo un mes dos meses tres meses y solamente se trataba la efemérides que ese año en ese momento tocaba digamos un pequeño acto o alguna referencia a la efemérides entonces yo que soy formada en el área de la geografía por ejemplo es calamitoso la desaparición prácticamente de contenidos de lo social y en este proyecto de investigación que nosotros hacemos estamos en una etapa en la que estamos investigando sobre nuestro equipo de trabajo formador de formadores y cómo interactúa el tema de la pandemia la virtualidad en la construcción del conocimiento y la circulación de ese conocimiento entonces lo que decía Mariana me parece sumamente importante para poner foco en eso porque la configuración del conocimiento de lo social también empieza en este ámbito que nosotros estamos nosotros hemos conformado con profesores de ciencias sociales lo que se llama la comunidad de práctica entonces desde el año 2019 que venimos analizando nuestras propias prácticas y nuestra interpelando nuestra práctica con respecto a los formadores digamos cómo nosotros mismos reelaboramos lo social desde nuestra formación que fueron en la década de los 80 a los 90 y cómo lo plasmamos en la formación docente entonces este planteo que ustedes hacen a mí me ayuda muchísimo para saber también y abrir nuevas preguntas en nuestro proyecto pero realmente lo que a mí me preocupó mucho fue esta casi desaparición del lenguaje de las y después digamos de la presencia del conocimiento social y después de la banalización porque si bien había a lo mejor algún trabajo por usar el Instagram o usar el WhatsApp el maestro terminaba diciendo pone una foto de tu barrio digamos entonces ese era el tema que se trataba en el aula y solamente eso entonces nos preocupa mucho este retroceso tremendo de presencia en la primaria y que luego se tiene que remontar en el secundario obviamente los profesores cuando inician en el secundario y encuentran chicos que no han tenido en la primaria absolutamente nada o muy poco bueno es muy difícil remontarlo así que bueno hay que dejarlo como inquietud también ofrecer si quieren nosotros tenemos algunas ponencias escritas sobre esta primera etapa de nuestro proyecto pero que bueno que me parece que es importante ir digamos como intercambiando cuestiones y escucharnos porque todos los docentes tenemos las mismas las mismas problemáticas en este momento y me pareció muy lindo que ustedes abrieran así el juego de estas jornadas así que bueno agradecerles también esta posibilidad perdón me parece Ana muy interesante lo que traes desde ya digo que estaría bueno que en el chat quede un contacto de donde podemos leer encontrar lo que ustedes vienen produciendo tender lazos entre investigaciones que están preocupadas por la enseñanza en el aula y no más no sé cómo resonó lo que dijo Ana a mí me interpeló bastante algo que también tiene que ver con lo que venimos pensando en el equipo respecto de ciertas representaciones sobre los medios para la enseñanza que Ana decía bueno por lo menos lo que yo entendía es que en el contexto del aislamiento hubo más una desaparición de la enseñanza del área que una digamos que una ramificación o que lejos de potenciarse la enseñanza del área por la mediación forzosa de las plataformas o de los nuevos medios vos decías bueno se degradó se banalizó o en algunos casos hasta se redujo con suerte a las efemérides y eso también es algo de lo que nosotros nos preguntamos que muchas veces y el año pasado seguramente hemos resonado en esto que tiene que ver con la idea también de que los nuevos medios vienen a resolver el tema de la enseñanza y de la construcción de conocimiento y la verdad es que lo que vos traes nos pone un poco sobre la mesa lo complejo de cómo como decía Analia cuáles son esas escenas donde efectivamente podemos pensar o explorar que hay alguna construcción de conocimiento en ciencias sociales y que lejos de resolvernos todos los problemas las tecnologías nos plantean retos como docentes como formadores de futuros docentes así que la verdad me pareció muy interesante lo que traes y desde ya quedar en contacto ¿no? Sí, sí excelente ahí les he puesto mi mail y bueno yo lo que tenemos recién ahora he escrito un par de ponencias nada más no hemos publicado nada estamos todavía en este proceso de la reflexión y de interpelación porque también la pandemia impidió que pudiéramos hacer las encuestas y las entrevistas que teníamos pensadas en las instituciones de formación íbamos a trabajar con institutos de formación docente y bueno no se pudo salir a campo y eso limitó muchísimo entonces bueno lo que tenemos son las primeras las primeras conclusiones pero de debates internos del equipo así que bueno por ahí falta todavía un trayecto creo que va a ser importante si este año podemos avanzar lo están haciendo Ana en el marco de proyectos de investigación que están lanzados desde el IFOD lo hacen desde el instituto o muchos de estos proyectos sí perdón nosotros trabajamos nosotros somos de la Universidad Nacional de Cuyo la Universidad Nacional de Cuyo tiene la Facultad de Educación tiene las carreras de nivel inicial nivel primario discapacidad intelectual y motora ciegos sordos terapia al lenguaje tiene muchas carreras de docencia de grado universitario digamos sería equivalente a lo que es un instituto de educación superior de los que pertenecen al INFOD pero nosotros somos de grado universitario son una de las pocas carreras en el país que tiene nivel primario inicial de grado universitario y en esta formación trabajamos nosotros y los proyectos son financiados por la Secretaría de Investigaciones de la Universidad bueno un financiamiento como sabemos que son los financiamientos muy poco muy escaso pero bueno están dentro del programa de investigaciones de la Secretaría de Investigaciones de las Universidades Nacionales sí incluso yo te escuchaba Ana y vos decías bueno mi formación en los 80 no sé qué etapa de la formación en geografía agarraste en ese momento yo creo que ya tu etapa de formación en términos de lo geográfico ya estuvo metido en un aire renovado desde los enfoques de la geografía pero te encontrarás con colegas que este digamos han tenido que reconsiderar seriamente los enfoques desde los cuales han sido formados ¿no? sí yo de mi formación aquí en la Universidad de Cuyo yo crecí en el año 87 y no se había renovado absolutamente nada no al contrario se habían negado lecturas que luego yo tuve que hacer y reconstruir haciendo cursos en Buenos Aires en Brasil bueno uno fue buscando los caminos ah coletazo de la dictadura exactamente desaparición total de libros que tuvieran que ver con las reflexiones o con los enfoques críticos entonces en todas las carreras humanísticas entonces bueno después de recibida sí empecé todo un camino de búsqueda y de renovación aún hoy como bien decís aparece muy fuerte esta formación tradicional todavía encontramos el marcar en el mapa la descripción dónde está el río y eso en eso consiste la clase de geografía vengo bueno tratando de de inculcar otro enfoque en nivel primario desde hace muchísimos años pero muchas veces gana mucho la fuerza de la matriz que traen los estudiantes también del primario y del secundario que se sigue construyendo de esta manera así que es muy difícil por ahí incluso esto del enfoque de todo el material claro problematización nosotros lo trabajamos con los estudiantes de nivel primario o sea con los que van a ser maestros trabajamos en esa línea de problematizar la realidad social bueno cuesta mucho porque a veces vienen también como muy formados del secundario con otro enfoque tenemos realmente dos espacios curriculares semestrales en toda la carrera o sea ciencias sociales son dos espacios curriculares nada más así claro eso sí sí ahí Ana me das pie yo no sé si se utiliza aquí en Argentina nunca nunca me acuerdo si sí o no la palabra cuña cuña es como una pequeña del entorno rural colombiano que era cuando pasaba algo cualquier cosa que pasara se iba y se hacía una pequeña propaganda en la radio de los entornos rurales entonces yo digo cuña y no sé si me entienden o no me entienden pero bueno voy a hacer la cuña y es que justamente el jueves vamos a estar trabajando a propósito de una experiencia de formación docente que se desarrolló entre un IP y el INFO en el que particularmente para el espacio del nivel primario se realizaron algunas experiencias tratando de darle vuelta a esa escena de marcar en el mapa que digamos leída desde una mirada más tradicional uno la ve como una acción muy simple pero de todas formas hay un montón de otras posibilidades que abre ese ejercicio de marcar en el mapa cuando lo asocias con otro tipo de relatos y ahí hablo con la gente que nos acompañó el año pasado en el seminario de la maestría y veíamos todo lo de iconoclasistas todo el mapeo crítico entonces bueno ahí vamos a tener un espacio para pensar un poco eso así que los los invitamos y esa es la la cuña que estoy metiendo buenísimo lo voy a buscar en el programa en qué horario van a estar de 10 a 12 de 10 a 12 esta es la semana de 10 a 12 perfecto bueno nosotros estamos en horario matutino bueno la verdad es que les agradecemos mucho este este primer contacto y bueno nada los invitamos a seguir en contacto con nosotros este no pusimos ningún correo ya me estoy dando cuenta Jaime digo que sigan en contacto con nosotros y no sabemos a dónde bueno ahí les rápidamente les ponemos los correos este venga muchísimas gracias muchísimas gracias fue bueno encontrarnos gracias